Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sientas frío tu corazón, háblame. Que no habrá distancia en este mundo, que no alcance por ti. Ni tendrá un rincón el mar profundo, que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el mar profundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el mar profundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame. Gracias por ver el video